Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Dimensión Hípica, programa mixto, recreativo y deportivo, transmitido horario todo usuario. Es una producción nacional independiente de Antonio José Medina, certificado número 22228. Sintonía 1420 AM presenta Dimensión Hípica, con Antonio José Medina. Buenos días, buenos días a toda la afición hípica de Venezuela. Muchísimas gracias por toda la sintonía. Es un verdadero placer estar nuevamente con todos ustedes en nuestro programa Dimensión Hípica. Hoy domingo 4 de noviembre del año 2018, son las 6 y un minuto de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes a través de Radio Sintonía 1420 AM y también a través de la página web www.radiosintonia1420.com.ve. Muchísimas gracias de verdad por toda la sintonía. En la dirección de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación, la señora Toti López, en los controles nuestro pana, como siempre, Luis Guillermo. Y quien tiene el gusto de saludarles hoy domingo 4 de noviembre del año 2018, Antonio José Medina, Colegio Nacional de Periodistas. C.N.P. 14.578, certificado de locución 37.671 y productor nacional independiente de la República Bolivariana de Venezuela 22.228. Dimensión Hípica, hoy dos horas consecutivas de buen hipismo, de 6 a 7 de la mañana. Dimensión Hípica, pronósticos para las carreras de la arrinconada y las marcas para Ghost Dream Park. Y hoy vamos a tener como invitado especial hoy aquí en Dimensión Hípica, pronóstico al Quique Ramírez, pronosticador, cronometrista, handicaper y de los buenos aquí en el hipóromo de la arrinconada, el Quique Ramírez, nuestro invitado en el día de hoy. Y de 7 a 8 de la mañana, no se pierdan Dimensión Hípica, apoyando al deporte hípico, vamos a tener como invitado especial al entrenador Giovanni Contini, el entrenador de la campeona Trini Carroll, una entrevista especial con Giovanni Contini, de 7 a 8 de la mañana. Así que hoy, como ustedes saben, todos los domingos, el único programa radial en Venezuela que le dedica dos horas consecutivas al hipísimo venezolano, es Dimensión Hípica, de 6 a 7, Dimensión Hípica, pronóstico, y de 7 a 8, Dimensión Hípica, apoyando al deporte hípico. Estamos activos por el 0424-133-8883, 0424-133-8883, para sus comentarios, importante que coloquen su nombre y dónde están enviando el mensaje. Nos está retransmitiendo máxima 97.3 FM en el Tigre, Estado Anzuategui, bajo la dirección del colega, mi hermano querido Juan Guatache. Un abrazo a toda la gente de la zona sur del Estado Anzuategui, allá en Máxima 97.3 FM, en el dial, que por cierto ya nos escriben, buenos días Medina, es César Franco, el amigo de José del Catire, del Destete, le manda saludos, las fijas de hoy son Reina de Corazones, Manchado Zeta, y en las válidas Moni, Moni, Reina y Abuelo Tomás, saludos, somos del Tigre, un abrazo hermano, muchas gracias por todos los mensajes que siempre nos envían nuestros queridos oyentes y tratamos de leerlos a todos. Buenos días, Antonio, saludos y suerte con tu pronóstico en sintonía, como siempre mi línea corre en la primera validad, la número 9 a copiata de Rómulo desde Yaraco, y muchísimas gracias. Bueno, nuestro programa hoy es una presentación publicitaria, del Aras de la Primavera, el Aras de la Nueva Era, con su extraordinario padrillo Champlein, más de 80% de victoria, este es semental del Aras la Primavera, porque de los primavera son, 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 son de carrera. La revista Mundo Hípico, bajo los pronósticos de José Luis Ángelo Durán, todos los miércoles en la Gran Caraca y todos los jueves en el ámbito nacional, con las carreras de la Rinconada, con las carreras de Valencia, los mejores traqueos y lo más importante que tiene Mundo Hípico, su precio, y además, con el Speed Rating original de las competencias. Mundo Hípico del grupo Última Noticia. También nuestro programa es una presentación publicitaria de la página web, la mejor opción para jugar a través de la web con las nacionales, con las internacionales, es redhípica.com.ve. El Centro Hípico Mix Max, ahora con nueva administración en la calle Veracruz, en las Mercedes. Se están botando la casa por la ventana, bueno, los mejores dividendos, muchas sorpresas en cada carrera, en los clásicos y en la última. Bueno, regalos a todas, la gastronomía de primera. Tienen allí estacionamiento, VIP, la atención de primera en el Centro Hípico Mix Max, en la calle Veracruz de las Mercedes. Y también nuestro programa es una presentación publicitaria de la mensajería 830. Vale poco, pero tiene mucho poder con su información. Por cierto, su regalo hoy es Abuelo Tomás, en el 5 y 6 de la mensajería 830. Apenas dos bolívares el mensaje, la 830, la más económica de Venezuela. También nuestro programa es una presentación publicitaria del grupo de WhatsApp de César Inciarte, el pronosticador muy acertado, tanto para las nacionales como las internacionales, a través de su grupo en WhatsApp 0412-144-9167. 0412-144-9167. Recuerden las redes sociales de Dimensión Hípica, arroba Dimensión Hípica. También estamos en Facebook, estamos en Instagram, nuestro blog dimensionhípica.blogspot.com, y nuestro Twitter personal, arroba AJ Medina M. También nuestro programa es una presentación publicitaria de la suscripción VIP de Jorge Castillo, el cronometrista de la revista Mundo Hípico, que siempre se vota con esa información, y también del suplemento líder hípico. VIP La Rinconada 0414-225-2912, 2-25-29-12. Llegando ya mensaje a nuestros queridos oyentes, muchas gracias por toda la sintonía. Aquí nos escriben desde Valera, el profesor Gilberto, ya siempre en sintonía. Un abrazo, profesor, muchas gracias por la sintonía. También nuestro programa es una presentación publicitaria de nuestra suscripción de Dimensión Hípica Pronóstico. Bueno, esta semana, la verdad que en estos domingos se me ha pasado por el tiempo, pero hemos estado extraordinarios. Por allí nos escribieron por correo, ya le vamos a decir. Bueno, el día jueves, en nuestra suscripción de Dimensión Hípica Pronóstico para Ghost Dream Park, de 8-6, ganó la fija de Empire Power, 13 con 20 dólares. El viernes, de 8-5, ganó el datazo de Big Boy Bruno, con 9-46 dólares. Y ayer de 17, la suscripción de Dimensión Hípica Pronóstico para la Ghost Dream Park, ganó Norte en nuestra fija 5 con 20 dólares. De 26-18, entre el jueves y sábado, nuestra suscripción de Dimensión Hípica Pronóstico. Y además les digo, noviembre y diciembre a mitad de precio. Para todos ustedes, nos pueden contactar por el 04-24-133-8883. Gracias al señor Héctor Sifonte, nos envió un correo desde Puerto Ordaz, Villa Alianza, que muchas gracias por, felicitando por el programa de radio, por las dos horas de hipismo, que, ok, que él le gusta jugar show, en Ghost Dream Park, más que todo, y le gustan las marcas, una tercera marca. Vamos a complacerlo. Muchas gracias al señor Héctor por el correo. También agradezco a Ricardo Molina, de su abuelita, por el regalo. Ah, un queso guayanés, mi hermano. Ah, suscriptor de nosotros toda la semana. Un abrazo. Muchísimas gracias por todo ese apoyo. Así que ya tienen, pues, nuestra suscripción para Ghost Dream Park y La Rinconada. Un paquete completo a mitad de precio, noviembre y diciembre, para cerrar el año. por el 04241338883. Seis, diez minutos de la mañana. Vamos con los retirados. Segunda carrera de hoy domingo, nos corre la número cuatro, Cautelosa, por sangre, en tráquea. Cautelosa, retirada de la segunda carrera. Luego de la tercera competencia, nos va a correr el número siete, Cantaclaro, por hemoparásito. En la tercera, el siete, Cantaclaro. Hoy es el clásico, Jelino, grado dos, en distancia de un mil seiscientos metros, una milla. Continuamos con los retirados. También se corre el clásico, Gradisco. El primer triple coronado venezolano. Atención, Ocean Bay, el número tres, no vale para ningún juego. Estén pendientes allí. Ocean Bay, no vale para ningún juego. Importante esa acotación. Cuarta valia para el juego del cinco y seis. Décima carrera, no corre el número tres, Sunder Flame, por Moco Entraque, en la décima el tres. Y en la duodécima, hoy domingo, en el hipórum de la Rinconada, fue retirado al número seis, Gran Relámpago, número seis, por Bucitis, en el miembro anterior derecho. Es la lista de ejemplares oficialmente retirados para la promoción de hoy domingo en el hipórumo La Rinconada. Nosotros tenemos aquí en Jorge Castillo. Bueno, nos vamos con Jorge Castillo, con los mejores traqueos en las no válidas y después nos vamos a Pulisida. Vamos a darle el paso una vez a Jorge Castillo, que está tempranito, saltando el tiro, como debe ser Jorge Castillo. ¡Buenos días, hermano! Sí, muy buenos días, Antonio José Medina, y un muy buenos días a toda la afición hípica de Venezuela. Por supuesto, agradecido allí a la directiva de Radio Sintonía 1420 en amplitud modulada. Y bueno, esperando, como siempre, ser una guía a todos en sus apuestas, tratar de ayudar al público, al público hípico, que de semana a semana nos espera por acá, a través de Radio Sintonía 1420 en amplitud modulada. Bueno, mire, yo tengo tiempo que no hago ningún regalo en la suscripción, y las personas que hoy me escriban con su nombre al teléfono, nombre, apellido, ¿verdad? y de qué parte de Venezuela se están, me están escuchando, yo le voy a mandar las marcas completas, regaladas, hoy. Escúcheme, para que el pan no. Vamos a hacer esa excepción, la gente se ha portado bastante bien, y hay que agradecerlo, ¿verdad que sí? A través del 0414-225-2912. Y eso lo voy a responder, al terminar el programa, amigo Antonio. 0414-225-2912, ese es mi número de contacto, yo con mucho gusto le voy a mandar las marcas totalmente gratis, completa, de la primera a la sexta válida, para todos, como si fueran nuestros suscriptores VIP, no hay problema, es un regalo de Navidad, ya lo conversé con mis suscriptores VIP, que vamos a hacer esta promoción en el día de hoy, y bueno, no hay ningún problema, ahí tienen pues, pero el día de hoy entonces, a través del 0414-225-2912. ¿Qué me quedaba por allí? Mire amigo Antonio, discúlpeme allí, que lo cite, pero es que ayer Gugnevara llegó segundo, en una gran carrera, cayó de Antonio Sano, de los colores venezolanos, una gran carrera allí, con la monta de Irat Ortiz, llegó segundo en la carrera más prestigiosa, de la Brothers Cup, como fue con este que cayó con Gugnevara. Sí, llegó oficialmente Jorge, el caballo Gugnevara, llegó a un cuerpo de aceleré, con un tropiezo, yo para abajo, para que usted vea yo. Y con un tropiezo en la partida, el tráfico que consiguió en la recta final, pero bueno, yo me quedo por el incesante arreo de Irat Ortiz, un yo caso, de verdad. No, no, yo le voy a decir una cosa, creo que el otro día se lo mencioné, y con el respeto, y usted sabe que ligamos a los venezolanos, a Javier Castellano y todo, pero ustedes muchachos, de seguir este nivel, yo creo que es el próximo, bueno, va a estar mandando en el hipismo mundial, unos cinco o seis años mínimo, yo, de verdad. Sí, lo creo y lo considero, este puertorriqueño, lo hace extraordinario, en punta, en velocidad, el sábado lo vimos ganar con una yegua, si usted, que está más empapado del hipismo internacional, en grama, de tiro a tiro, una invicta, que me dejó loco, yo de verdad que, parecía que estaba briciando, no corriendo una carrera normal. Así es, y por cierto, también que Javier Castellano, se fue de doblete, en la Bries Cup. Ah, bueno, Castellano, todo sería, amigo Antonio, verdad que Castellano, es un jinetazo, no tiene ya nada que demostrar, bueno, más de cinco mil carreras, bueno, qué le puedo decir, orgullo de nosotros los venezolanos, tener a Javier Castellano, no solamente a Castellano, a todos los yoke, a los entrenadores, que semana a semana, hacen vida allá en Estados Unidos, aquí en Venezuela también, siempre la gente sale a despotricar, de nuestro gentilicio, de lo que se hace mal, pero, mucha gente lo hace bien, y de verdad que yo creo que, que se merece el reconocimiento, a todos ellos, verdad que sí. Así es, por cierto que, mucha gente que vive del hipismo venezolano, lo que hacen es darle, lanzarle, piedras al techo, hermano. Bueno, pero es que ese tipo de personas, amigo Antonio, no tienen sentido, usted donde come, no va al baño, para no decir una mala palabra, ¿oyó? Sí. Entonces, hay mucha gente que está acostumbrada a eso, eso no significa, ojo, para lo que me están escuchando, porque me van a caer encima, de que usted no pueda tener una opinión contraria, o hacer una crítica. Exactamente, y no sugerencia, las críticas pueden ser, ahí están los señores comisarios, que hacen su trabajo, que saben lo que tienen que hacer, cuando hay alguna anomalía, pero nosotros, que vivimos del medio, como yo le digo, a una persona que se suscribe conmigo, a mi amigo Antonio, y yo le digo, que todas las carreras son trampas, y están arregladas, eso no tiene sentido, de ningún tipo. Entonces, al pan pan, y al vino vino, y al que me quiera entender, me entiende, y al que no me quiera entender, pues bueno, mire, también lo aceptamos, así mismo es. Así es. Mire, vamos rapidito, pues primera carrera el domingo, el mejor ejercicio, fue este va Siciliana, mil metros en 64, 3 con 12, 1, 78, 4 parando y 93, fenomenal, este llegó el día miércoles, un pique del aparato, por cierto que Robert Capriles, creo que tampoco iba a estar montando, el hombre anda así como yo, amigo Antonio, si te ha quebrantado de salud, la diferencia es que yo soy tomatiempo, y él es tijinete, y como estaba viroso, y montar un callo de carrera diarreal, no va a estar fácil, así es, así es, mire, la segunda retirada del 4 cautelosa, el mejor ejercicio para este número ser reina de corazones, dije, la hija de la camachera, me gusta de fija, el regalito en las no válidas, 639, 4 con 12, 2, 52 a 2 pasados, 64 a 4 pasados, 78, la hija de la raya, la hija de la raya, esta yegua pareada con la yegua Camila Princess, una yegua que viene con más de 10 briseos, una castaña bosa al blanco, rayita en la cara, bien bonito, esta yegua reina de corazones, y creo que este ejemplar, no va a perder, creo que este es de los mismos colores, del caballo Randy, amigo Antonio, corríjame allí, de igual reina de corazones, la familia Font, en la tercera del domingo, retiró el 7 cantaclaro, número 7, el mejor ejercicio para el número 8, manchado Z, 1000 metros en 69, 2 con 12, 4 en pelo, 81 a 2 pasados, y 94 a 1, muy bien este gallo manchado Z, con la monta de Wilfred Vázquez, el hijo del jinete Félix Vázquez, que está haciendo una muy buena campaña, en la cuarta competencia, el mejor ejercicio para la número 7, número 1, la actriz, la conducida por Jaime, el Pocho Lugo, el Pocho Lugo, toda la semana ganando carrera, amigo Antonio, 1000 metros en 69, 1 con 11, 4 de final, en silla, 81 a 2 pasados, y 92 a 4, voló, esa es la palabra, literalmente, después de la raya, este es igual, la actriz, de la cuadra, de Miguel Mejías, y del Estud Ferálico, en la quinta del domingo, el mejor ejercicio para la número 5, Spring Quality, 1000 metros en 69, 3 con 12 de final, en pelo, 82 a 4 a 2 pasados, 94 a 3 con 3, y muy bien, le llegó a la verdad, que lo que hace, lo que sabe correr, amigo Antonio, en este guay número 5, Spring Quality, y en la sexta, lamentablemente, invalidaron a Ocean Bay, un callo que debe ganar, nuevamente, este clásico, 1000 metros en 68, 1 con 12, 1, 84 a 2 pasados, y 92, voló, después también de la raya, lo vi toda la semana, con un galope suave, en silla, al revés, manteniéndole la condición, y no va a perder, este callo Ocean Bay, ahí tienen, entonces, Jorge, dígame, Spring Quality, es hija de Quality Row, y Castellano, ganó ayer, la brida Scott Dirmail, con City Oslai, que es un hijo, de Quality Row, para que usted, otro orgullo de nuestro hipismo, y hay que reconocérselo allí, este, a la hora de la primavera, ahí a la, por supuesto, a la familia Paparoni, verdad que sí, que siempre han creído, en nuestro hipismo, así es, y le han puesto un mundo, yo, la verdad que si en estos momentos, la gente dice, bueno, pero es que, ellos tienen mucha plata, no, invertir, porque por plata, no, eso no importa, porque se pueden ir para cualquier parte del mundo, y pueden vivir, pero, seguir manteniendo, eh, la fe, y el trabajo, y la esperanza aquí en Venezuela, y traer un ejemplar, así como usted, West Spring Quality, que lo que sabe es correr, y hija, como dice usted, de Quality Row, que cuando ayer, una, una British Cup, en Estados Unidos, bueno, mire, no es, cosa sencilla, creo yo, así que mi reconocimiento para, para César Paparoni, para su señor padre, que le inculcó allí el hipismo en la sangre, la verdad que sí, y bueno, esperemos que, bueno, se mantenga esto por muchos años más, y no solamente la familia Paparoni, sino todos los hipicos de corazón, sabemos mucha gente del hipódromo, que escucha nuestro programa, digo nuestro, porque me siento así, parte amigo Antonio, y, y que de verdad, este, sigan apoyando el hipismo, con todos sus, 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 sus cosas buenas, y sus cosas malas, pero, tenemos que mantenerlo, porque de allí, dependemos muchas personas, me incluyo allí, y, bueno, es lo que nos gusta, y lo que sabemos hacer, amigo Antonio. Así es, y la sexta carrera, ya, ya dite el otra que va la sexta, ¿no? Estamos listos, amigo Antonio, estamos listos, un saludo, mire, por ahí me escribió, en la semana, José Luis Ángelo Durán, oye, el hombre, el rey de las líneas, el rey de las líneas, el hombre me, me carga, no puedo fallar, oye, en toda la semana, ayer leímos bambán abierto, regalito en Mundo Ípico, así es, y cuando me equivoco en uno, yo te sabe, así, pero no puedo, tengo que mantener el ritmo, yo como quien dice, como cuando uno está bailando, tú sabes que me, adelante, mira, ahora, tú sabes que me regañó, el jueves en los traqueos, Bumba Caldeira, el entrenador, y eso, dígame, me dijo, tengo radio nueva, te mando un mensaje, y no me saludaste, ah no, mire, un saludo, me dijo Bumba Caldeira, entonces Marata, a mí me regañó, me dijo, no te vi, el miércoles fui, amigo Antonio, con un fiebrón, el jueves no fui, le soy sincero, bueno, usted me llamó, sí, pero verdad que, mire, me agarró esta virosi, y no me ha, no me ha querido soltar, oye, pero bueno, aquí estamos peleando, aquí estamos peleando, y agradezco también las palabras del entrenador César Pérez, que hablé con él en los traqueos, para nuestro, para con nuestro programa, Dimensión Hípica, muchas gracias César, entrenador, buena gente, lo conozco hace muchos años, y, creo que como capataz, está el señor, Luis Aguilar, si no me equivoco, Luisito, para ellos, a todos, de verdad, bueno, mire, toda la gente del hipismo, en la cuadra de Alí García, también los caballerizos son muy buenos amigos, la gente de la cuadra de Héctor Reyes, también hay muchos caballerizos allí amigos, también los capatazes, la cuadra de Miguel Mejía, ah, mire, un saludo a Félix Imbriano, un nuevo valor de nuestro hipismo, de verdad que, lo está haciendo muy bien, por ahí me habló, bueno, del hombre era un pozo de fe, la semana pasada, con su yegua, furia divina, y logró ganar, hasta nos explicó, lo del, el aparato, el entrenador Carlos Alberto Arteaga, chicos, esta semana hubo un impase allí, ya todo solucionado, gracias a Dios, este, su caballo, chicos, doctor Sotelo, doctor Sotelo, que se ve inmenso este potro, bueno, mire, si me pongo a seguir haciendo saludos, amigo Antonio, creo que no, no terminamos el programa, así es, así es, bueno, muchas gracias Jorge, vamos a hacer el segundo contacto, como a unos 15, 20 minutos, gracias Jorge Castillo, el cronometrista de la revista Mundo Hípico, siguen llegando los mensajes de texto, vamos a leerlo, buenos días, Panamedina, bendiciones, y que sigan los éxitos para ti, para todos los que hacen posible, escuchar tu programa, mi fija, Mr. Quique, es Manuel Araujo de Maracay, un abrazo hermano, otro mensaje de texto, de nuestro querido oyente, buenos días, saludos Antonio, soy el damnificado del pado, nuestro regalo en la novena, el 3R Sky, desde Katia, un abrazo, gracias por tu mensaje, mi hermano, buenos días Antonio, saludos desde el Tigre, estado Anzuate, éxitos y bendiciones, te desea tu profesora Laura Lare, uy, un abrazo Laura, mis grandes amigos allá, de El Tigrito, Santomé, El Tigre, un abrazo, a la profesora Laura, y Alberto también, Antonio, muchos éxitos en tu nuevo proyecto, con tu programa por YouTube, en Venezuela Hípica, muy bueno de verdad, es Rómulo, muchas gracias, por cierto que le estoy haciendo el quite ahí, al rookie Elio Palma, está también Javier Martín, está el detective Hípico, bueno, un proyecto nuevo allí, que estamos colaborando con el rookie, se llama Venezuela Hípica, está en YouTube, un programa extraordinario, de 33 minutos, con toda la información, de sábado y domingo, un proyecto allí, que tenemos con el rookie, que por cierto, está de vacaciones, en estos momentos, se encuentra en Ghost Dream Park, el rookie Elio Palma, y estamos allí, colaborando con él, los invito a que vean en YouTube, Venezuela Hípica, el programa que grabamos este jueves, bueno, por aquí nos escriben, buen día, full sintonía del Tigre, sector Lisboa, Cheo Marín, un abrazo Cheo, allá en el Tigre, vale, estamos, nos está retransmitiendo, máxima 97.3 FM, muchas gracias, vamos con nuestro pronóstico, en las no válidas, primera competencia, nuestra primera fija, la número 3, siciliana, número 3, la día, el día jueves, con Gabriel Barrio, de jinete traqueado, inmensa, está llego, está tordilla, impecable, briosa, bien difícil, que pierda la primera carrera, en su última ganó, al galope, y rematando en 18.4, a los últimos 300 metros, va de 2.1 en la distancia, esta no pierde, en la primera, el 3, siciliana, en la segunda retirada, al 4, cautelosa por sangre, en traquea, primera marca, el 6, reina de corazón, y ya ustedes escucharon, es el regalito de Jorge Castillo, una yegua, que bajó en 12.2, en su briseo, se mantiene muy bien, yo la acompaño solamente, con la número 5, gitana Phil, la de Luis Francisco Martín, con Cipriano Gil, esta es la enemiga, 6.5 en la segunda, en la tercera retirada, el 7, canta claro, por hemoparásito, primera marca, el 8, manchado zeta, número 8, un caballo, que es la velocidad de la carrera, va por primera vez, a la distancia, que sería la incógnita, pero es un caballo, que tiene velocidad, puede salir tranquilo, en punta, el que se lo puede ganar, es el número 1 Juan Pablo, que el 29 de julio, por cierto, se lo ganó, en la propia raya, este sería el máximo enemigo, 8-1 en la tercera, en la cuarta carrera clásica, y el y no, grado 2, me voy con encenada, la de Fernando Parili, con Giancarlo Rodríguez, en la silla, en su última, Giancarlo hizo un gran trabajo, en controlarle la velocidad, a esta yegua, y remató en 11 segundos, y 4 quintos, los últimos 200 metros, aquí puede pasar lo mismo, porque va a brillantar, encantísima la actriz, y aquí, conociendo la capacidad, del jinete Giancarlo Rodríguez, nuevamente va a intentar, relajar a encenada, así que encenada, en el clásico, Jelly Knock, la número 3, en la quinta carrera, bueno, lo que acotó, Jorge Castillo, Spring Quality, invicta de 3-3, su hermano, ganó ayer, la Brida Score, el hijo de Quality Road, lo ganó Javier Castellano, imagínense ustedes, la sangre que tenemos, en Venezuela, Spring Quality, la invicta, y su hermano, ganó ayer, la Brida Scott, esta gana, la quinta carrera, la pupila de Héctor Reyes, del estufer, alico de Lara, la primavera, esta hija, de Quality Road, sangre, sangre, para el hipismo venezolano, clásico, gradisco, el caballo Ocean Bay, no vale para ningún juego, vamos a ligar, para la taquilla, para que ustedes jueguen, un ganadorcito allí, el número 5, Sensacional Money, un caballo, que reapareció, bueno, venía en punta, con Giancarlo Rodríguez, no aflojó, perdió el segundo, bueno, por quizás, medio cuerpo, donde ganó, al galope Ocean Bay, por 6 cuerpos, vean el video, aquí va a salir en punta, cuidado, si se les viene, este caballo, Sensacional Money, me gusta, para los buenos, dividiendo, en el clásico, gradisco, Sensacional Money, el de Ney García, buen entrenador, gran campaña para Ney, con el de Stussigan, así que, todos estos jóvenes entrenadores, destacando en el hipólogo, la arrinconada, uno de ellos, es Ney García, esa es la información, en las no válidas, nosotros vamos a publicidad, y ya venimos, con nuestro invitado especial, en el día de hoy, el pronosticador, cronometrista y handicaper, el Quique Ramírez, vamos a publicidad, y regresaremos. Aras, la primavera, todo un éxito, en 2018, con los ganadores clásicos, de tres años, Reina Primavera, King Chang, Luna Bonita, y el triple coronado, Ozar Legend, la primavera, también se hace sentir, con su padrillo estelar, Chang Plain, 84% de sus hijos, son ganadores, y con triunfos clásicos, visite, su valiosa página web, triple, www.araslaprimavera.com, la primavera, la primavera, el aras, de la nueva era, Mundo hípico, es la revista del pueblo venezolano, líder en pronósticos, con el original, speak rating, en los retrospectos, traqueos, estadísticas, rendimiento, por puesto de pistas, retrospectos generales, noticias, y opiniones, de sus lectores, Mundo hípico, la revista, que pega y se crece, en el hipismo venezolano, bajo los pronósticos, del rey de las líneas, José Luis D'Angelo Durán, Mundo hípico, en su kiosco de confianza, es la revista líder, del grupo, Últimas Noticias, y llegó la suscripción, de Jorge Castillo, el cronometrista, de la revista, Mundo hípico, solamente para la rinconada, cuatro fijos por reunión, dos marcas por carrera, información de cancha, de primera mano, anote su teléfono, suscríbase, por el 0414 225 2912, es Jorge Castillo, el cronometrista, de la revista, Mundo hípico, no de más vueltas, el centro hípico, líder de la web, www.rechipica.com.de, la mejor escala, la mejor escala de dividendos, tanto para las carreras nacionales, como americanas, extraordinarios incentivos, y acumulados, importante, no condicionamos ejemplares, ni siquiera, cuando corren, solo cuatro, también tenemos, macuares, y animalitos, www.rechipica.com.de, tu mejor opción, en apuestas, dimensión hípica, pronósticos, activa su suscripción, para ghostrimpar, y la rinconada, plan super económico, de jueves, a domingo, solo dos marcas, por carrera, dos fijos, y un datazo, afíliate, por el 0414 112 9944, y por nuestro correo electrónico, dimensionhipica, arroba, gmail.com, en la suscripción, de dimensión hípica, pronósticos, para ghostrimpar, y la rinconada, por el 0414 112 9944, dimensión hípica, crece y crece, pregunta por los paquetes publicitarios, que tenemos para ti, en radio, instagram, y twitter, por nuestro correo, dimensionhipica, arroba, gmail.com, la 830, la mensajería de texto, más acertada, y económica de Venezuela, solo información, carrera a carrera, en vivo, a 25 minutos, de cada partida, envía, las palabras, C1, C2, C3, y así, hasta la última, al número 830, la 830, la mensajería de texto, más acertada, y económica de Venezuela, recuerde, envíe las palabras, C1, C2, C3, al número 830, el centro hípico, Mix Max, regresa, por todo lo alto, nueva administración, el mejor dividendo, de la zona, pago al instante, subastas, grandes regalos, en las últimas carreras, comida de primera, valet parking, lindas chicas, y seguridad total, todo, todo, todo en el centro hípico, Mix Max, ahora, con nueva imagen, calle Veracruz, edificio Tamaca, Las Mercedes, César Inciarte, le ofrece los datos precisos, para Valencia y la Rinconada, movimientos de última hora, confirmación, carrera a carrera, también, las marcas americanas, comuníquese, por el 0412, 144, 9167, es César Inciarte, para Valencia, la Rinconada, y las americanas, 0412, 144, 9167, bueno, 6, 30 minutos de la mañana, continuamos nuestro programa, Dimensión Hípica Pronóstico, recuerden que de 7 a 8 de la mañana, no se vayan, vamos a tener como invitado especial, al entrenador Giovanni Contini, el de la campeona Trini Carol, de la yegua Trini Carol, que ganó el clásico Fuerzas Armadas, ganó el clásico presidente de la república, para muchos la mejor carrera, en el hipismo venezolano, el clásico presidente de la república, del año 1983, va a ser nuestro invitado, de 7 a 8 de la mañana, Giovanni Contini, nos escriben por la página web, de Radio Sintonía, triple W, Radio Sintonía, un mil cuatrocientos veinte punto com punto E, buenos días a todos, Alexis Herrera, buenos días desde Apure, Jesús Barreto, un abrazo Jesús, buenos días, Full Sintonía, desde el Corozo, Estado Moná, es Gregory Peña, muchas gracias Gregory, nos están escribiendo por la página web, de Radio Sintonía, bueno, ya tenemos al Quique Ramírez, pronosticador, handicaper, cronometrista, en el Hipóromo La Rinconada, con muy buena información, y por supuesto, con su suscripción personalizada, así que bueno, Quique, buenos días, y bienvenido a nuestro programa, Dimensión Ípica Pronóstico, con tu información, con tus regalitos, para hoy domingo, en el Hipóromo La Rinconada, adelante, Quique. Bien, mis amigos, muy buenos días, buenos días, y buenos días, a toda la Fusión Ípica, de Dimensión Ípica Pronóstico, a través de Radio Sintonía, con Antonio José Medina, un placer estar nuevamente, con todos ustedes, este es el servidor del Quique Ramírez, suerte con lo que va a ser nuestra información, gracias a Antonio José Medina, y al señor Jorge Castillo, ahí debe estar escuchando el programa, saludos, y al Rey Negro, que no se pela ningún programa, esto toda la mañana, tempranito, se para, hacer las arepas, el Rey Negro, saludos Rey Negro, yo sé que están en sintonía, vamos con nuestra información, a través de nuestra suscripción, VIP por WhatsApp, el VIP por WhatsApp, este servidor Quique Ramírez, el plan VIP, carrera por carrera, pregunte el plan especial, por todo el mes de noviembre, y diciembre, con este servidor Quique Ramírez, a través del 0424 254 5016, 0424 254 5016, un par de informaciones, en la no válida, está número 6, Reina de Corazones, número 6, en la segunda carrera, la debutante de la cuadra, el señor Héctor Reyes Godoy, con la conducción de Jaime Pocho Lugo, todo lo que ha hecho, esta yegua, aproximadamente, tiene más de 7 briseos, para la prueba, todos cada día, mejor mejorando, el lote que le se da el paso, yo creo que no va a ser, ninguna duda, o, va a ser bastante difícil, que se la ganen, a esta número 6, Reina de Corazones, número 6, anda, extraordinaria la cancha, repito, debuta, super bien trabajada, bien galopada, y esta gana, por toda la recta, Reina de Corazones, super fija, a la altura de la segunda, de hoy domingo, nuestras líneas, para juegos de 5 y 6, vamos a indicar, tres líneas, chicos, tres líneas, para juegos de 5 y 6, porque ya estamos, prácticamente, en Navidad, y la gente, lo que quiere, es ganar con información, y para eso estamos, para llevarle, la mejor información, a todas las fanaticas, en la primera valida, de hoy domingo, en distancia, de 1.100 metros, la número 9, acopiata, número 9, la yegua a la sana, de Popural Caldeira, Popural Bumba, con el jinete García, descarga 3 kilos, una yegua a la sana, que todo lo ha hecho bien, extraordinario, su trabajo, hace 15 días, trabajó super clavo, voló, esta yegua, lo que ha hecho, el entrenador esta semana, es galoparla, bien, bien en silla, yo creo que va a ser, bastante difícil, que se la gane, a esta número 9, acopiata, número 9, en línea, en esta primera valida, para juegos de 5 y 6, en la cuarta valida, cuarta valida, para juegos de 5 y 6, en distancia, de 1.200 metros, nuestra segunda línea, la número 1, la templanza, número 1, no le tomen en cuenta, sus dos últimas carreras, hoy va a ser difícil, que se la ganen, esta yegua va a salir, de momento a la partida, hoy va a ser otra yegua, ha mejorado en privado, sabemos, lo que pasó, en sus dos últimas competencias, anda extraordinaria, y en la partida, pone dos cuerpos, esta número 1, la templanza número 1, que va a ser bastante difícil, que se la ganen, super fija, y la segunda línea, para juegos de 5 y 6, recuerden, nuestra suscripción VIP, a través, el 0424-254-5016, el VIP, por WhatsApp, con este servidor, Quique Ramírez, por todo el mes, de noviembre, y diciembre, a través, el 0424-254-5016, y en la quinta válida, el de la casa, como dicen por ahí, el que le tira a su familia, se arruina, yo creo que este caballo, está en óptimas condiciones, Abuelo Tomás, el pupilo del señor Tomás Sánchez, con Maike Rodríguez, va por el puesto número 10, no le tomaremos en cuenta, su última competencia, Caballito estaba mal acomodado, en el momento de la partida, se fue de mano, con todo eso, fue capaz de llegar tercero, en la semana, lo garoparon vuelta y media, en silla de trote, con el mismo Maike Rodríguez, y en la cuadra, lo que estamos optimistas, con este número 10, Abuelo Tomás, Abuelo Tomás, Abuelo Tomás, super fijo, y lo más fijo, de lo que queda el año, este número 10, Abuelo Tomás, Abuelo Tomás, en línea, a la altura de la quinta válida, para juegos de 5 y 6, Reina de Corazones, en la no válida, primera válida, a Copiata, cuarta válida, la Templanza, quinta válida, Abuelo Tomás, recuerden nuestra suscripción, a través de 0424 254 5016, el VIP, por WhatsApp, es con el Quique Ramírez, a través de 0424 254 5016, que tengan feliz día, suerte con nuestras informaciones, gracias, gracias, bueno, muchas gracias, pues, al Quique Ramírez, ahí lo tuvimos, con su información, su regalito, para hoy domingo, en el Hipónomo, la Rinconada, nos escriben desde Margarita, el señor Roberto, saludos, sintonía, desde la isla de Margarita, ajá, nos está escribiendo también, desde, Cumaná, ponerme las gringos, las de Guillermo, saludos de Cumaná, de parte de Main Guerra, mi línea es White Cash, Antonio, buen día, se escucha nítido, o se suba reto, desde Apure, nos escriben por la página web, triple, W Radio Sintonía, un mil cuatrocientos veinte, punto com, punto ve, por aquí nos escribe también, ya vamos a leer, un mensaje de texto, ya está en línea, Jorge Castillo, tenemos en línea ya, Jorge Castillo, por aquí nos escriben, bueno, dice Antonio, es Domingo Rodríguez del Tigre, para decirle mi línea, la segunda valia, la llevo a Módica, un abrazo, Domingo, un abrazo a toda esa gente, del Tigre, de la zona sur, del Estado Anzuati, que nos está retransmitiendo, noventa y siete punto tres, máxima noventa y siete punto tres, FM, también nos escribe, ese Fernando Guerra de Petare, nos pregunta si ganó ayer, Inable, en la Breesco, claro que ganó, esa campeona, bueno, ya tenemos en línea, Jorge Castillo, adelante Jorge, con tu información, los mejores traqueos, para el cinco y seis, esta tarde en la rinconada. Ah, sí, amigo Antonio, mire amigo Antonio, este, porque me meto escribiendo, recuerda que en la primera parte, yo dije que las personas que me estuviesen escuchando, te vamos a dar las marcas por el día de hoy, totalmente gratis, pero tienen que colocar su nombre, y de qué parte de Venezuela nos están escuchando, claro, ¿verdad que sí? ok, hay personas que de una vez escriben, incluso hasta por el whatsapp me están escribiendo, pero no colocan su nombre, apellido, de qué parte están, este, escribiendo, y se lanzan de una vez, de verdad que, por lo menos para tener registro de ellos, que es necesario, no hace falta su nombre, ¿verdad? y de qué parte de Venezuela, y yo con mucho gusto, le voy a dar las marcas, porque no dice, el amigo Fernando Guerra, desde Petare, saludo para él, ya le vamos a dar las marcas, al amigo Fernando Guerra, y por cierto, que por aquí estoy viendo, una pregunta vieja, del amigo Fernando, y discúlpeme, porque a veces, los mensajes no llegan, como tienen que llegar, nos preguntan, ¿Tobar y Jaramillo montaron juntos alguna vez? o sea, en carrera, si mal no me equivoco, sí, amigo Fernando, claro que sí, porque Jaramillo, ya estaba montando, cuando el deceso, así que, una preguntita allí, que se me puede escapar un poquito, amigo Antonio, ¿oyó? sí, hay que revisar, hay que revisar, pero creo que sí, cuando él ganó, Jorge, fijo abuelo Tomás, ok, un saludo para él, mire, aquí la persona gente, a escribir como tiene que ser, Hugo Moreno del Valle, ajá, y bueno, mire, Denis Mata, no, la célula no me hace falta, amigo Antonio, yo, la gente, bueno, mire, Castilla, el amigo, a usted le llegó el queso aquí a Venezuela, a mí el queso allá de, de Holanda, todavía nada, ¿oyó? Ese se quedó en la guaira, ¿oyó? Bueno, sí llegó, sí, es que llegó, se hundió en el, en el, en el barco, ¿oyó? Bueno, mire, no me vayan a quemar el teléfono, oyeron, porque si ahora que ahí si no vamos, podemos dar las marcas, ¿oyó? Bueno, ponlo a cargar, hermano. Ya, no, no, aquí lo tengo conectado, ya aquí a la computadora, ahora mire, vamos con los mejores traqueos, son las 6.41, aunque el tiempo hoy no ha rendido bastante, amigo Antonio, yo, y de verdad que agradezco la sintonía, full sintonía, ¿verdad? Valga la, la, la redundancia, radio sintonía, a 14.20, full sintonía en este horario, de 6 a 7. Bueno, mire, vamos para las valias, juego del 5 y 6, y los mejores ejercicios, ahí escucharon ustedes al Quique Ramírez, nuestro buen amigo Quique Ramírez, a Copiata, la alazana, pata derecha, 1069, 4, con 12, 4 en pelo, 83, 4 parando, y más arriba 97, 2, súper cómodo y muy bien, el día miércoles, un pique en silla del aparato, otro ejercicio interesante allí para el número 2, Juanita Verduga, de la cuadra de Rubén Lanz, que por cierto, toda la semana está ganando carreras, el entrenador Rubén Lanz, un gran trabajo, 639, 2 con 13 de final, 53, 3 parando, y 66, 3 más arriba, muy bien todo el trayecto, Juanita Verduga, muy bien, buen video, este llegó, y estos son los mejores ejercicios, la primera valia para el juego del 5 y 6, en la segunda valia, una carrera parejita, un saludo a mi amigo Reni Romero, chico yo, traqueador, bueno, el hombre me dijo que va contado con, miren, el lío, miren, 72, con 13, 4, 83, 3 parando, y 99, 1, le ganó por 3 cuerpos, otra por otra de la cuadra, en pelo, así que mis saludos para Reni, y también para su hijo, Renzo Romero, creo que sería, hay que buscar unos libros, amigo Antonio, ¿no? Sí. Ginete y entrenador, ganen una carrera en la rinconada, habría que revisar, en la, en la número 6, White Cash, 638, 1 con 13, 1 en silla, 55 parando, contenido al final, el miércoles, un piquen, del aparato, este llegó a de él, entrenador José Gregorio Querales, la hija de Hansen, una tordilla bien bonita, este llegó a White Cash, en la novena competencia del programa, este, la mayoría de este llegó, se mantiene a base galope, aunque la número 1, Linda Paula, trabajó mil metros, en 67, 3 con 12, 4, 83 parando, y 94, 3 muy cómoda, todo el trayecto en silla, Linda Paula, de allí pasamos, a la décima competencia, retirar la número 3, Sander Flynn, número 10, lo mejor ejercicio, pero la número 10, Apia, que ahora, va a correr sin la gríngola, ejercitó mil metros, en 69, 1 con 13, 2, 83, 2 parando, y 98, 1 muy cómoda, todo el trayecto, la número 10, Apia, en la quinta válida, para el juego, el 5 y 6, el mejor ejercicio, aquí, para el número 6, el Calle Big Champion, un carrerón, de 641, con 13 de final, 54, dos a dos pasados, y 68, 4, muy cómodo, disculpen, manteniendo condición, y el día miércoles, un pique en silla del aparato, y en la última, ya para, nosotros, terminar acá, con nuestra información, corre la línea de este servidor, el número 4, Mr. Lemonade, creo que nos va a perder, en la cuadra de Ramiro Caldeira, montado por Jaime El Pocho Lugo, trabajó mil metros, en 71, 4 con 13 en pelo, 84, tres a dos pasados, y 97, dos súper cómodos, muy bien, creó Mr. Lemonade, el número 4, la línea de este servidor, para el 5 y 6, agradecido con todo el público, de, dimensión hípica, vamos a seguir escuchando allí, Antonio, con los pronósticos, para Gulfstream Parks, ya se acabó, la película de Scope, ayer, en Churchill Down, fue un gran espectáculo, amigo Antonio, y bueno, nosotros nos quedamos aquí, cualquier pregunta que nos quieran hacer, estamos a la orden, y bueno, deseamos ver la mejor de la semana, así que, esperemos que estemos acertados, y bueno, continuamos con Antonio José Medina. Muchas gracias, Jorge Castillo, con su valiosa información, en los mejores traqueos, nos escribe Johnny Salcedo, mi hermano querido, buenos días Antonio, felicitaciones por tu programa, en el día de hoy, cumple 93 años, el señor Manuel Velázquez, en unión de sus hijos, y sus amigos, Julián y Johnny, saludos, un abrazo, mi hermano Johnny Salcedo, siempre en sintonía, un gran abrazo, mi hermano. Bueno, nosotros vamos a ir a publicidad, Luis Guillermo, ya venimos con nuestra información, para el 5 y 6, y las marcas, para Ghost Trimpar, para esta tarde, Ghost Trimpar West, en Florida, Estados Unidos, vamos a publicidad, y regresaré. La 830, la mensajería de texto, más acertada, y económica de Venezuela, solo información, carrera a carrera, en vivo, a 25 minutos, de cada partida, envía, las palabras C1, C2, C3, y así, hasta la última, al número 830, la 830, la mensajería de texto, más acertada, y económica de Venezuela, recuerde, envíe las palabras, C1, C2, C3, al número 830. El centro hípico Mix Max, regresa, por todo lo alto, nueva administración, el mejor dividendo de la zona, pago al instante, subastas, grandes regalos, en las últimas carreras, comida de primera, valet parking, lindas chicas, y seguridad total, todo, todo en el centro hípico Mix Max, ahora, con nueva imagen, calle Veracruz, edificio Tamaca, Las Mercedes. César Inciarte, le ofrece los datos precisos, para Valencia y la Rinconada, movimientos de última hora, confirmación, carrera a carrera, también, las marcas americanas, comuníquese, por el 0412, 144, 9167, es César Inciarte, para Valencia, la Rinconada, y las americanas, 0412, 144, 9167, Mundo hípico, es la revista, del pueblo venezolano, líder en pronósticos, con el original, speak rating, en los retrospectos, traqueos, estadísticas, rendimiento, por puesto de pistas, retrospectos generales, noticias, y opiniones, de sus lectores, Mundo hípico, la revista, que pega y se crece, en el hipismo venezolano, bajo los pronósticos, del rey de las líneas, José Luis D'Angelo Durán, Mundo hípico, en su kiosco de confianza, es la revista, líder, del grupo, Últimas Noticias, No de más vueltas, el centro hípico, líder de la web, www.rechipica.com.de, la mejor escala, de dividendos, tanto para las carreras nacionales, como americanas, extraordinarios, incentivos, y acumulados, importante, no condicionamos, ejemplares, ni siquiera, cuando corren, solo cuatro, también tenemos, macuares, y animalitos, www.rechipica.com.de, tu mejor opción, en apuestas, Aras, la primavera, todo un éxito, en 2018, con los ganadores clásicos, de tres años, Reina Primavera, King Chang, Luna Bonita, y el triple coronado, Ozar Legend, la primavera, también se hace sentir, con su padrillo estelar, con su padrillo estelar, Chang Plain, 84% de sus hijos, son ganadores, y con triunfos clásicos, visite, su valiosa página web, www.araslaprimavera.com, la primavera, el Aras, de la nueva era, y llegó la suscripción, de Jorge Castillo, el cronometrista, de la revista, Mundo Hípico, solamente para la rinconada, cuatro fijos por reunión, dos marcas por carrera, información de cancha, de primera mano, anote su teléfono, suscríbase, por el 0414, 225, 2912, es Jorge Castillo, el cronometrista, de la revista, Mundo Hípico, Dimensión Hípica, crece y crece, pregunta, por los paquetes, publicitarios, que tenemos para ti, en radio, Instagram, y Twitter, por nuestro correo, dimensionhípica, arroba, gmail.com, Dimensión Hípica, pronósticos, activa su suscripción, para Ghost Trimpar, y la rinconada, plan supereconómico, de jueves a domingo, solo dos marcas por carrera, dos fijos, y un datazo, afíliate, por el 0414, 112, 9944, y por nuestro correo electrónico, dimensionhípica, arroba, gmail.com, en la suscripción, de Dimensión Hípica, pronósticos, para Ghost Trimpar, y la rinconada, por el 0414, 112, 112, 9944, bueno, continuamos, en nuestro programa, Dimensión Hípica, pronósticos, recuerden, no se vayan, de 7 a 8, nuestro invitado, Giovanni Contini, el entrenador, de 7 a 8 de la mañana, Giovanni Contini, vamos a entrevistarlo, el entrenador, de la campeona, Trini Carol, hoy de 7 a 8 de la mañana, va a ser nuestro invitado especial, vamos con los pronósticos, para las competencias, del 5 y 6 de hoy domingo, en el hipólogo, La Rinconada, tomen nota, en la primera valia, nuestra primera marca, la número 9, acopiata, número 9, en traducción, de italiano, al castellano, al español, es acoplada, la número 9, acopiata, ya todo lo expuesto por Quique, por Jorge Castillo, primera marca, esta debutante, Ramiro Bumba Caldeira, la enemiga, la número 7, Moni Reina, que viene mejorando mucho, está a punto de ganar, incluso es la mayor, una de las mayores productoras de dinero, en que va a la competencia, otra con mucho chance, la número 11, Anori Ilusión, con esta junta, de Jaime Lugo, y José Francisco D'Angelo, aunque no han podido ganar este año, en 14 oportunidades, y completaremos, con la número 2, la que dijo Jorge Castillo, la llevo Juanita Verduga, con un briseo muy bueno, de 12-4, en los últimos 200 metros, va a contar en esta primera válida, 9-7-11-2, en la primera válida, en la segunda válida, va a jugar el datazo, dimensión y pica pronóstico, la número 2, Módica, la que va a conducir, Carlitos Rubio, gran amigo, un muchacho muy decente, lo conozco, bueno, desde la década de los 90, cuando era aprendiz, cuando llegó a la cuadra, el Pablo Andalada, junto a Javier Castellano, Edgar Pérez, y Edwin Fuenmayor, Carlitos Rubio, esta llevo, tiene la suficiente velocidad, para venirse de punta a punta, en esta segunda válida, puesto de pista, ideal, para crecerse, me gusta el 2, Módica, como datazo, esta tarde, en el hipóromo, la rinconada, en la tercera válida, para el juego del 5 y 6, una carrera bastante pareja, primera marca, la número 10, Money Good Time, la de Ney García, buen trabajo para Ney, en el hipóromo, la rinconada, una yegua, que va por fuera, y con descargo, va a ser nuestra primera marca, la enemiga, la número 7, Chabela Princes, descansada, viene paulatinamente, mejorando, la de Carlos Alberto Arteaga, vamos a indicarla, como segunda marca, la número 2, Money Blue, número 2, la otra yegua de Ney García, con muy buenos, buenos galopes, esta yegua, tiene que estar decidiendo, y la número 1, Linda Paula, con el mejor bilseo, de la competencia, bajó en 12-4, esta tiene que contar, esta tarde, en el hipóromo, la rinconada, en esta tercera válida, para el juego del 5 y 6, 10, 7, 2, 1, en la tercera válida, nos escriben, buenos días Antonio, mis regalos son, el octavo White Cast, el especial en la décima, Acacia, y la línea en la séptima, Money Reina, quien ganó la clase, es José Pérez, de Ciudad Bolívar, se escucha bien, la clase, le ganó a Celerey, el caballo, con el jinete dominicano, Joel Rosario, por cierto, que a Celerey, logró su cuarta victoria, clásica, seguida del año, para mí, es el caballo del año, a Celerey, cuatro clásicos, de manera consecutiva, este caballo, ganó la Brie Scott Clase, ayer, con 6 millones de dólares, en premio, cuarta valia, retirada la número 12, o el número 12, Sunderflame, retirado por Moco Entraquea, primera marca, la número 1, la templanza, la línea de Quique Ramírez, cuidado, que esta yegua, va a mejorar muchísimo, la hija de Taconeo, la número 6, Bella Flamingo, que en su última pasó, venía bien, esta yegua, la de Fernando Parilli, la número 10, Apia, también se habla mucho, esta de Pupila, de Rubén Lanz, y el 11, Autana, la cuadra efectiva, de José Antonio Buscati, y esta yunta, Rodrigo Buscati, cuatro victorias este año, 1, 6, 10, 11, carrera súper pareja, esta cuarta valia, para el juego del 5 y 6, y bueno, y en la quinta valia, la auténtica línea del 5 y 6 de hoy, este caballo, Abuelo Tomás, el número 10, en su última, corrió muy abierto, este caballo, Abuelo Tomás, se dio mucho terreno, cayó terceros a tres cuerpos, ahora por fuera, mejor controlado, este caballo, sin ceder terreno, yo creo que esta es la auténtica línea, del 5 y 6 de hoy, también es la línea del Quique Ramírez, el número 10, Abuelo Tomás, del Estuzame, va a jugar como la línea, Dimensión y Pica Pronóstico, y en la sexta valia, retirado al 6, Gran Relámpago, este caballo, Relámpago, oficialmente retirado, va a jugar al candado efectivo, Dimensión y Pica Pronóstico, el 4, Mister Limoné, y el de Ramiro Bumba Caldeira, con el Pocho Lugo, es la línea de Jorge Castillo, es el caballo a ganarse, llegó segundo de Bambam, de Bálvico, rectifico, de, en esta competencia, este caballo Bambuco, quise decir, y Mister Limoné quedó de turno, el enemigo fuerte, un caballo que, sonó muchísimo ayer, desde el día jueves, viene sonando, quise decir, este número 9, Greek Runner, el de Fernando Parilli, con Horus Planeta, pendiente, con este caballo, que lo tienes listo, para decidir esta sexta valia, 4, 9, 4, 9, el candado efectivo, de Dimensión Hípica, Pronóstico, para esta tarde, en el Hipóromo, La Rinconada, vamos con las marcas, para Ghost Trimpar, recuerden, cortesía, nuestra suscripción, Dimensión Hípica, Pronóstico, tenemos un paquete, de Ghost Trimpar, La Rinconada, de jueves a domingo, y desde noviembre, a diciembre, a mitad de precio, porque lo saben, allí nuestros suscriptores, así que, a partir de hoy, me pueden llamar, vamos a darle, a 50% de descuento, para que ustedes jueguen, de jueves a domingo, con Ghost Trimpar West, y La Rinconada, tomen nota, bueno, el teléfono de contacto, 04241338883, el que tenemos activado, ahorita, 04241338883, vamos con las marcas, para Ghost Trimpar, y complaciendo, a nuestros, nuestro amigo, que nos escribió, por correo electrónico, por el correo, de Dimensión Hípica, el señor Héctor Sifontes, de Puerto Ordaz, Villa Alianza, muchas gracias, por todos, esos comentarios, bueno, primera carrera de hoy, en Ghost Trimpar West, las marcas, 364, 364, en la primera, en la segunda carrera, 327, 327, en la segunda, en la tercera de hoy, en Ghost Trimpar West, 563, 563, en la tercera de Ghost Trim, en la cuarta, las marcas, 326, 326, luego, en la quinta carrera, de Ghost Trimpar, va a jugar la línea, de Dimensión Hípica, pronóstico, para hoy, en Ghost Trimpar West, se trata, de la yegua, la número 7, Saras Day, número 7, en la quinta carrera, la número 7, Saras Day, la línea, de Dimensión Hípica, pronóstico, para hoy, en Ghost Trimpar, en la quinta, el 7, en la sexta carrera, las marcas, 829, 829, en la sexta, de Ghost Trimpar, en la séptima, las marcas, 783, 783, en la octava, nuestras marcas, para Ghost Trimpar West, 311, 1, 311, 1, 311, 1, en la novena, de hoy, en Ghost Trimpar, las marcas, 465, 465, y cerramos, en la última carrera, de hoy, en Ghost Trimpar, con las marcas, 512, 2, 512, 2, la línea, de dimensión, y pica pronóstico, para hoy, en Ghost Trimpar, en Ghost Trimpar, corre, en la quinta carrera, la yegua, la número 7, Saras Day, con Edgar Salla, y Antonio Sano, de entrenador, va a jugar, como la línea, la fija, de dimensión, y pica pronóstico, para hoy, en Ghost Trimpar, vamos con el resumen, de para las carreras, de hoy, en el hipórumo, la rinconada, en la primera carrera, la primera fija, la número 3, siciliana, número 13, en la primera, el 3, en la segunda, Galito, de Jorge Castillo, y es la fija, de Quique Ramírez, reina de corazones, yo la acompañé, solamente con la número 5, Gitana Field, número 5, 6-5 en la segunda, en la tercera, retirado al 7, Canta Claro, primera marca, el 8, Manchado Z, enemigo el 1, Juan Pablo, 8-1 en la tercera, en el clásico, Jelly Knock, grado 2, fija el 3, Ensenada, la número 3, en la quinta carrera, fija el 5, Spring Quality, número 5, la de Héctor Reyes, en la quinta, el 5, en el clásico, número 3, vamos a jugar para la taquilla, y como batacazo, el número 5, Sensacional Money, en la sexta, el 5, para el 5 y 6, de hoy en la rinconada, en la primera, varias las marcas, con el 9, Acopiata, que es la línea de Quique Ramírez, Acopiata, la número 9, enemiga el 7, Money Reina, el 11, Anodil Ilunso, y el 2, Juanita Verduga, 9-7-11-2, las marcas, en la segunda, valia, juega el datazo, dimensión hípica pronóstico, la número 2, Módica, número 2, en la segunda, valia, el 2, Módica, en la tercera, valia, las marcas, con el 10, Money Good Time, el 7, Chabela Princess, el 2, Money Blue, y el 1, Linda Paula, 10-7-2-1, en la tercera, valia, en la cuarta, valia, las marcas, con el 1, la Templanza, el 6, Bella Flamingo, la Templanza, en la línea del Quique Ramírez, el 6, Villa Flamingo, el 10, Apia, y el 11, Autana, 1-6-10-11, en la cuarta, valia, en la quinta, valia, juega la línea de Dimensión y Pica Pronóstico, la auténtica línea del 5 y 6, el número 10, Abuelo Tomás, número 10, también es la línea del Quique Ramírez, y en la, en la sexta, valia, para el juego del 5 y 6, jugará el candado efectivo de Dimensión y Pica Pronóstico, el 4, Mr. Limonet, y el número 9, Greg Runner, número 9, es el candado efectivo de Dimensión y Pica Pronóstico, el 4, Mr. Limonet, es la línea de Jorge Castillo, bueno, hasta aquí Dimensión y Pica Pronóstico, pero no se vayan, ahora viene Dimensión y Pica, apoyando al deporte y Pico, nuestro invitado especial, la leyenda, o una de las leyendas del hipismo venezolano, Giovanni Contini, el entrenador de la campeona Trini Carol, nuestro invitado especial en el día de hoy, también vamos a presentarle audio histórico, de estos clásicos relacionados con nuestro invitado hoy, Giovanni Contini, con esta gran yegua, Trini Carol, hoy, en Dimensión y Pica, de 7 a 8 de la mañana, no se vayan, ya viene Dimensión y Pica, apoyando al deporte y Pico.